... Arriba de Nostra, el onda se rosa, arriba de Nostra. ¡Arriba de Nostra, el onda se rosa! ¡Arriba de Nostra, el onda se rosa! ¡Así, así, de un paso atrás, esta tenulosa, vivo la pechá! ¡Así, así, tenulosa, vivo la pechá! ¡A mesma merda es! ¡Este, trepe, a mesma merda es!